Y así de a poco con arbolito de fondo nos vamos metiendo en la editorial del día de hoy con un dólar blue que no para, con la derecha más al acecho que la semana anterior y con esta batalla cultural que dignamente venimos dando hace muchos años. Y esta vez, ¿quién va a poner el freno esta vez? Nos preguntamos, ¿cómo buscamos esa verdad en estos mares de mentira? Uno se pregunta a uno y otra vez y te retumban y te retumban las voces, te retumban las voces de la tele, te retumban todo, ¿no? Y se empiezan a abrir estos debates, ¿no? Sobre quizás salvadoras mesiánicas que nos van a traer paz, pan y alegría o salvadores eternos que de la mano del uno a uno quieren volver a los noventa. Por favor, no más causas perdidas lo que le pedimos de acá, de la conjura de viernes en este cuarto programa y un julio eterno, ¿no? Porque arrancamos un primero de julio, así que no paramos más. Pará la mano hermano, nos dice acá el amigo de Arbolito. Y a Batakis, a la ministra de Economía, no le dieron ni un segundo de respiro, ¿no? Ya no sabemos si por ser parte de este gobierno, si por ser la segunda ministra de Economía mujer o una mezcla espuria de las dos, ¿no? Uno cree a veces que es un poquito de las dos, ¿se acuerda? De Felisa Michelli como con un sobre de papel madera que encontraron en un baño, la rajaron con una pereta, ¿no? Fue una pereta tan simple, tan chiquita, tan burda que a la vista ahora, años vista, nos parece, nada, ridículo, ridículo, ¿no? Con toda la cosa que fueron encontrando en el camino, digo, ¿no? Una bolsita de papel madera con 5.000 dólares en un baño de ministerio es increíble. Pero bueno, la realidad es que el dólar blu voló bien alto presionando por una devaluación, ¿no? Creemos que hoy hablábamos por la mañana bien temprano con economistas y con gente también del campo entre ayer y hoy y quizás uno no sabe, ¿no? Cuál es el dólar que quieren, si es que quieren algún dólar, si en realidad lo que no quieren es hacer algún tipo de golpe, ¿no? Este golpe blando del que nos hablaba Luis hoy también temprano en la editorial y me parece que esta ministra por ahora viene soportando estoicamente cada palazo del mercado y la derecha golpista. Y sí, ya lo dijeron y lo volvemos a repetir, esto es un intento de golpe de mercado con la misma receta vieja de siempre, por aquí y por allá, solo que esta vez el pueblo lo ve. Para mí, yo sinceramente, uno que recorre las calles, que recorre los barrios, que habla con la gente, lo están sufriendo, la gente lo está sufriendo, pero lo está viendo, porque la gente no ve un dólar, ¿no? La gente está más cercana quizás a esto que tanto hablamos acá, está más cercana al potenciar trabajo que al dólar blue, ¿no? Entonces, le duele más a la gente cuando hablan de los planes que cuando hablan del dólar. O sea, la leche no la van a dejar comprar, la hierba no la van a dejar de comprar, digo, el dólar no existe, ¿no? Porque me parece que del otro lado tampoco están ocultando este intento desestabilizador, ¿no? Y ya vemos en los medios acá, amigos de ellos, ¿no? Están pregonando las intenciones en caso de ganar en el 2023, ¿no? Lo vemos a la RETA, lo vemos a Macri, diciendo que todo tiene que ser más rápido para el 2023. Y ahora voy a volver para el 2023, pero quiero que quede grabado, ya que viajamos un poquito para el futuro, no tanto para el pasado, y que ustedes acá, dignos oyentes y oyentas de la rebelde, lo escuchen. En el 2023, juntos por el cambio, no va a ganar las elecciones. A vos, Carlito, te lo digo hoy, lo decimos acá, así como alguna vez anticipamos una victoria que no fue, bueno, esta vez vamos a anticipar la no victoria, quiero que quede grabado, estamos en pleno julio, en el 2023, juntos por el cambio, no, 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 no gana las elecciones. Después, si quieren, lo podemos charlar, lo podemos analizar, pero me parece a mí que, ya que si lo vamos a empezar a analizar, la ecuación, por suerte, cierra a favor del peronismo, y lo decimos acá, a más de un año de las elecciones, pero eso no quita que tengamos que tener cuidado con todas estas cuestiones, ¿no? De esa ecuación, son conscientes, para mí son conscientes, junto por el cambio, Larreta, Macri, Bullrich, Vidal, Ritondo, y Santilli, y toda esa banda, ¿no? Y por eso quieren debilitar a este gobierno, le están dando golpe tras golpe, pero no va a caer, ¿eh? Porque está sostenido por todas y todos nosotros. Sabemos que la calle también es una herramienta, así que prontamente también vamos a tener que salir a defender a este gobierno, esa es otra invitación que hacemos acá de Conjura Rebelde, y no vamos a ser como algunos agoreros del mal, que se visten de corderos, con ojos celestes y barba, no sé si les suena, cual Jesús pidiendo sangre en las calles, un discurso derechoso, ¿no? De nuestro amigo Juan Grabois, porque que no nos vengan a señalar con el dedo ni esos Juan Grabois, ni los Juan Marinos, ni los Cachorro Godoy, que se suben a estas tribunas populares con discursos muy cercanos a Javier Milei. Acá estamos los peronistas de siempre y bancando al gobierno de Alberto y de Cristina, así que no vengan a amenazar, porque siempre le pusimos el cuerpo. A Juan Grabois le decimos, dejá de vender humo, querido, dejá de venderte al mejor postor, porque acá el único postor válido es el pueblo, y hay que darles políticas reales, distributivas, y no promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Y acá en Conjura Rebelde lo dijimos, desde el programa número uno, no vamos a ser ni albertismo estúpido ni kirchnerismo bobo y ciego, vamos a ser comunicación popular y rebelde, eso que está en nuestra esencia. Eso de... Mirá, el otro día Luis lo decía muy bien, ¿no? Los revolucionarios siempre, pero siempre estamos muy alejados del verticalismo, y no hay que ser ni verticalistas, ni obsecuentes, siempre hay que tener la mirada crítica, pero detrás de nuestros líderes políticos. Hoy en día, esos líderes políticos están transfigurados, si quieren de alguna manera, Alberto Fernández y Cristina Fernández Kirchner, y por supuesto, de nuestro ejemplo a seguir, y nuestro conductor de la FTB Mille, Luis de Lía. ¿No? Bueno, y si, hay que parar la mano, le decimos a la derecha, porque, aunque pongamos un poquito la otra mejilla, tenemos las manos en alto. Nos vamos a defender, y sabemos que su misión es desgastar, devaluar, perseguir reformas laborales y previsionales, y hasta electorales, nos quisieron poner la boleta única. Misericordia con tanto mal. Alguna vez, soñamos, ¿no?, con colgarlos ahí, en la Plaza de Mayo, pero bueno, porque a veces uno quisiera andar pensando, que están haciendo político, pero solo están utilizando estas recetas viejas de masacre obrera y popular. Algunos, estamos esperando la orden, no más, y en el mientras tanto, construyendo políticamente nuestro territorio, como conocemos y sentimos al pueblo en la diaria, y recién lo decíamos, sabemos que quieren, y a ustedes, los amarillos, no los quieren. Por más que disfracen y compren encuestas, ya pasó una vez en 2019, y va a seguir pasando. Sigan jugando al periodismo, que mientras ustedes pierden el tiempo, nosotros estamos ganando, minuto a minuto, la victoria del 2023. Y sí, claro que sí. La victoria es nuestra, y siempre, pero siempre, ¿sabes lo que estamos esperando? ¿Estamos esperando? Sí. Que ella vuelva. Un hombre, de frente a una ventana, superlucida la mirada, recorre el paisaje y no, no es su interior, es una sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor, y también melancolía de esperar, de esperar, de esperar que ella vuelva, y me diga, acá estoy mi amor, no existe el oído. Gracias. 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 Gracias.